¡Va para Diogo! ¡Perdóname! ¡Está enganchó! ¡Gol! ¡Gol de campeón! ¡Gol de campeón! ¡Diogo! ¡Diogo! ¡Se la dio sur! ¡Arrancó! ¡Me dijo el vaco! ¡Está imbancable en velocidad también! ¡Fue al fondo! ¡Lo tachó! ¡A mal rechafe! ¡Volvió a recortar hacia adentro! ¡Lo sacó de acción a Cebedo! ¡Y le pongo abajo al primer palo! ¡Contra el vertical derecho! ¡Gol de campeón en Colonia! ¡Para que aparezcan los globos! ¡Aparezcan las banderas! ¡Abre la cuenta! ¡Diogo! 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 ¡Plaza 1! ¡Rentista 0! El fútbol a sol y sombra llegando a todo el país y el mundo ¡Tremendo lo de Diogo! ¡Qué contra que acaba de sacar el equipo de Plaza Colonia! ¡El equipo campeón! ¡Y todo lo hizo ahí adelante del público! ¡Por allí por donde está la tribuna principal del Gaspar Prandi! ¡En velocidad! ¡Juego colectivo! ¡Un paso excelente! ¡Para Diogo! ¡Que les ganó a todos! ¡Que aparte de todo eso! ¡Los seguían tres! ¡Les enganchó a los tres adentro del área! ¡Y en un solo movimiento se sacó la marca de arriba! ¡Definición al primer palo! ¡Abajo! ¡Definición para que Rossi no la pueda llegar a alcanzar! ¡Excelente la definición del goleador del equipo pata blanca! Del equipo de Eduardo Espinel Que en su presentación ante su gente como campeón ¡Grita primero! ¡Gana Plaza 1 a 0! ¡Va a haber córner! ¡Va a venir el centro! ¡Hacia hacia Cómo Durreta! ¡Vino el golpe de cabeza! ¡Devuelve una media salta! ¡Sacando a Leonay! ¡Le va corriendo sobre el sector derecho! ¡Va el remate de Cristóbal! ¡Y ahora se va de contraplaza! ¡Y mire qué peligro! ¡Y vino para Diogo! ¡Y mire qué peligro! ¡Y dentro de la sur! ¡Y mire qué peligro! ¡Ataca Plaza! ¡Le va a cambiar! ¡A ver qué hace Diogo! ¡Si no encara puede ser! ¡Si no encara puede ser! ¡Se va! ¡Se va Diogo! ¡Se va! ¡Se va! Para mi penal dijo que no false Penal, 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 penal Lo cobra en línea Penal, 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 penal Le erraba false al golpe de vista Te dije para mi penal Marcó en línea Corrió hacia la última línea Marca el penal Insoportable Diogo La tiró larga Se fue Enganchó Lo derribaron Penal para Plaza Y para mí era penal Para mí lo terminan tocando arriba Me parece que es donde lo terminan empujando Después nos vamos a asesorar seguramente con Germán Sodano Creo que lo termina cobrando en línea ¿Por qué? Que seguía cobrando Seguía corriendo false Seguía con la posibilidad de la jugada Y después se ve que se da una conversación directa Con en línea de aquel sector Y es él el que le termina indicando que sí Que hubo un empujón arriba Y por eso demorado pero cobrado El penal para Plaza Y hay tarjeta roja Vasco ¿Sí? Es penal claramente El número 2 de Rentista Y lo empuja en la carrera Diogo Bueno pero El tema de la tarjeta roja ¿No? Porque Esto es Es tan dinámico Tan cambiante Por momentos Ah claro Porque ya tenía amarilla Ahora sí Ahora sí Ya tenía amarilla ¿Lo empujan en el área? No, no, no Ya tenía amarilla Yo vi solo la roja Y pensé que había sacado la roja directa Y no está más el tema de la doble sanción ¿No? Por eso A eso iba Informa La rica Esa es donde todo rueda mejor siempre Por doble amarilla Fue pulsado el número 2 De Rentista Alán Acevedo Jugar limpio Sacar esa escombra De tu casa o negocio Con nuestro servicio De volquetas Pinsado 525 13-13 Viene ahí penal Y le va a pegar Diogo Que es la figura de la tarde Acá en Colonia Quiso el primero Alicero en el penal Se fue solo de contra Encaró la tiro larga Lo tuvieron que voltear Y termina Marcando penal Fancy a instancia de línea Estamos en 31 minutos De este segundo tiempo Va a rematar Diogo De pierna derecha Se mueve Rossi en el arco Le va a pegar Diogo Manos en jarra Le dice Falses Que no se adelante Que se para En la línea del arco 31-40 Todo de pie Los hinchas Pata blanca Los 300 que vinieron Le va a pegar Diogo Atención Va a tomar carrera De pierna derecha Se mueve el arquero Le va a pegar Diogo Al punto penal A ver que pasa En esta puede ser El segundo 32 minutos Va a rematar Diogo El penal Va a llegar Diogo Toma carrera ¡Gol! ¡Gol! Gol de campeón Gol de campeón El brasileño Lo remató con jerarquía Lo tiró abajo Contra el canio zurdo Se corrió a la derecha Rossi Y el brasileño Que está intratable Le pegó con clase Le pegó con jerarquía Para que se sacudan Las banderas Aparezcan los globos Se levantan los patas blancas ¡Plaza campeón 2! ¡Rentista 0! ¡Fútbol azor y sombra Llegando a todo el país Y al mundo Y en un penal bien cobrado En otra oportunidad En la que dio Un hombre enorme En el terreno de juego Por su estatura Y por su juego También A los 32 minutos Del segundo tiempo Apareció con un pique Tremendo El oxígeno Del número 18 Que le dio la posibilidad De poder llegar Con balón dominado Dentro del área El empujoncito Para mí estuvo Y ahí apareció Que el penal Finalmente cobrado Por falce A instancias de línea Y dio para definir Carrera que parecía Displicente Pero con una jerarquía Tremenda Del número 18 Pierna derecha Palo izquierdo De Nicolás Rossi Que se la jugó Hacia el otro lado El campeón Vuelve a gritar Aquí en el Prandi Gana Plaza 2 a 0 La 30 La 30